Álvaro, ¿por qué tenían almacenado? ¿Tú lo bajaste? ¿De dónde lo bajaste? ¿Para qué le tenían fotografía y video? Reconoció estar arrepentido y saber que se trataba de un delito. Álvaro Nicolás, alquíntalo yola de 23 años, fue detenido por la Brigada del Cibercrimen de Valparaíso luego de recibir información del FBI. ¿Está arrepentido de haber almacenado este material pornográfico? ¿Está arrepentido, joven? Sí, señor. ¿De cuánto tiempo bajaba esto? ¿De cuánto tiempo usted hacía esto, joven? ¿No sabías que era un delito esto, Álvaro? ¿No sabías que era un delito usted esto? ¿Sabía? Sí, señor. Este joven estudiante de Ingeniería en Bioinformática de la Universidad de Talca bajó desde Internet 196 imágenes y 30 videos de pornografía infantil de niños entre 5 y 12 años. Todo lo almacenaba en su computador personal desde el año 2016. Se procede a su detención, se procede a la incautación del material, computadores, CD, pendrive, discos externos, los cuales formalizan, o sea, con lo cual se puede entregar la evidencia respectiva a la fiscalía. Debió enfrentar a la justicia, fue formalizado por almacenamiento malicioso de pornografía infantil. Utilizar un navegador, que es el navegador TOR, que les permite obtener esta información ante una internet oculta, internet, perdón, oculta, que en definitiva las personas operadores comunes y corrientes de internet no conocemos cómo acceder a ella y ello les permite a través de este programa específico poder participar en foros y en estos foros estas personas comparten estos videos y estas fotografías con carácter sexual. El estudiante recuperó su libertad, quedó con medidas cautelares, firma semanal, arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse a cualquier menor de 18 años. Las medidas cautelares fueron las correspondientes a la magnitud del ilícito establecido por el Código Penal. Estas penas parten una pena de 541 días a tres años, por lo tanto no habilitan al Ministerio Público a no tener pena de crimen para solicitar la prisión preventiva. Mientras que este miércoles se fue detenido y formalizado por el mismo delito un profesor de inglés de San Clemente que trabajaba en cuatro colegios, ese imputado también recuperó su libertad y quedó con medidas cautelares.